para ellos. Y para esos niños, yo quiero dirigirme a ustedes, que ustedes hoy que tienen la oportunidad, sus padres los tienen en la escuela, que luchen, que se esforcen, saquen buenas calificaciones y sus padres van a estar contentos con ustedes y un día van a ser como sus maestros, ¿verdad? Maestros ejemplares, que ellos hoy les están educando, ¿verdad? Y ustedes mañana, es decir, más adelante, ustedes puedan ser profesionales. Es mi mayor deseo para ustedes. Entonces les comparto esta información, ¿verdad? Y ustedes padres de familia, esforcémonos, luchemos por sacar adelante a nuestros hijos, porque ellos tendrán la oportunidad de administrar nuestros recursos a nivel municipal y quien quita más adelante, yo siempre he dicho, tener un presidente de la población indígena y entonces también podrían cambiar muchas cosas en Guatemala. Todo es posible, siempre y cuando, tal como ustedes se han mantenido, unidos.